Hola, soy Fito Florenza, director técnico de CoaCenter y Entrador Personal, y seguidamente te voy a explicar técnicas de Animal Flow para que las puedas incluir en tu entrenamiento. De todas formas, ten en cuenta que este es un vídeo muy concreto, con lo cual para profundizar más, te recomiendo la propia certificación o trabajar con un profesional certificado para mejorar aspectos a la salud mediante este método. De todas formas, lo que te voy a enseñar en este vídeo, junto al artículo anexo al mismo, te van a permitir hacerte una buena idea de lo que es Animal Flow. Puedo levantar un talón, el otro, mantenerme en esta posición, estira bien los brazos, los codos se enfocan hacia atrás, puedo levantar una mano, puedo levantar la otra, o las contrarias. A partir de aquí lo puedo hacer un poquito más difícil, que es levantando el culo. Importante, el peso entre los pies y las manos. Que estés cómodo, pero que estés más o menos en la mitad. No te vayas muy para adelante, ni siquiera pierdas la lordosis rumpada, o sea, no escondas el culo. No. Sácalo un poco, que es la curvatura fisiológica normal de la parte baja de la espalda. Y a partir de aquí, pues lo mismo, levanto un pie, levanto el otro, puedo aguantar 20 segundos cada posición, 30, 15, dependiendo del nivel. Y a partir de aquí, luego puedo hacer lo mismo que en Piste. Hacer la transición de Crap a Piste. Y incluso dar la vuelta completa. Y lo puedo hacer parándome y apoyando a la mitad. Si me canso, si no puedo, si no tengo el control. Y continuar. Te acabo de enseñar dos ejercicios en dos dificultades diferentes. En una dificultad básica y en una dificultad media. A partir de aquí, ahora te voy a enseñar una secuencia, un flujo de movimientos, un flow, un, llámale como quieras, de animal flow, para que veas que, si te apetece, si te gusta, esta forma de entrenar, no solo para hacer solo este propio método, sino incluso para combinarlo con entrenamientos clásicos de fuerza, o de lo que tú hagas, ¿no? O de series en running, etc. Entonces, a partir de aquí, te voy a enseñar lo que puedes llegar a hacer si vas dominando cada ejercicio y vas reequilibrando tus cadenas musculares, activando musculatura atrofiada, teniendo máximo control y técnica en cada ejercicio. Puedes llegar a divertirte creando secuencias como lo que te voy a enseñar ahora. Y ya está listo. ¡Gracias! 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 Bien. Eso es todo. espero que te haya gustado, a todo el mundo nos gusta movernos sin restricciones, sin dolor, divirtiéndonos en una disciplina como puede ser esta donde trabajas todo, todas las cualidades básicas humanas, la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, la velocidad, el equilibrio, la coordinación, todas las capacidades perceptive motoras, en fin, este método es muy completo, es muy divertido y sobre todo si te animas a practicarlo, hazlo siempre desde la seguridad, contratando a una persona certificada, un profesional certificado en Animal Flow o si te animas, por qué no, las certificaciones no solo son para profesionales, puedes hacerla por propia diversión, por propio conocimiento de tu cuerpo, por aprender una técnica nueva que al final va a permitir tener, que tengas estímulos diferentes a los que tenías hasta ahora si llevas mucho tiempo entrenando igual, la variedad de estímulos de entrenamientos es muy saludable y al final te va a mantener pues motivado, motivada para seguir haciendo ejercicio y no abandonarlo nunca. Bueno, como siempre ha sido un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!